Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video de Pokémon Y Bueno, en el anterior video Nos enfrentamos al gimnasio y ganamos Y fue la polla la verdad Pensaba que iba a perder Y los Pokémon Literalmente Panchan terminó con Con El Tyrant, pero Fue más trabajo en equipo Que otra cosa Y ahora A Maoda tienen menos nivel que ellos Así que voy a tener que ponerla Primero, ponerle primero Porque es chico No, creo que pilla La valla, ahí está La valla pavalla Este lugar Rezuma energía por todos lados Me han venido de perlas Para cargar las pilas El Medium Clank te desafía Y saca Solosis Adelante a Maoda Ahora Usa Rayo Audora Eso, eso, eso es enemigo O sea, me falta Allá de luz Debería haber, hostia, debería haber sido un derribo Un derribo sería buena Poder oculto Poder oculto ¿Qué pasa? Hostia ¿Qué coño? ¿Qué coño fue esto? Ah Poder oculto sería Tipo Sería tipo lucha ¿Vaya mierda? Tú puedes, panchan Ahora Usa cuchillada Hostia, no lo ha matado Encanto No, no, no Ah, vale, bueno, bueno, bueno Ahora Usa cuchillada de nuevo No tengo No tengo No tengo Objetos, eh Así que El Medium Clank ha ganado Es simplemente Desbordante Vale Eh, Pokémon Vaya mierda, tío What the fuck Dios Hasta que se reponga Así Vale, dame unos segundos Vale Esperamos Volver a verte Vale Vale Todo bien Hostia Todo mal Esto que me he encontrado Es una piedra No, eh Es una persona, eh Es Keeper Hostia Para Mauda No está mal Es por cuatro Planta Volador Creo Así que Bueno Hijo de puta Traigo a Mauda Buenísima Buenísima Fren Chine Ha subido A nivel 26 Azumarill Es Hada Hada Agua No, 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 no Mejor no, eh Es Pug No, no espero que puedan Fluete Fluete Mejor A Mauda Cambio Vuelve aquí Atenar De fluete La turista Ahí Saca Azumarill Ahora Usa Hoja Afilada Floete Este es demasiado fuerte Rayo Burbuja Mierda Sigo usando Hoja Afilada Fluete Buenísima El Azumarill Enemigo Se ha debilitado Ahora Termina con esto Usa Hoja Afilada A nivel 2 El Azumarill Enemigo Se ha debilitado Buenísima Fluete Ha subido A nivel 24 Zogadilla De la 26 Doomsparcer Pues Pancha Adelante Pancha Doomsparcer No me gusta nada Este Pokémon Empujón Vale Ahora Usa el golpe Cárate Termina con esto Buenísima Pancha Pancha Pansamos A nivel 22 Ay No me ha dormido Perfecto Perfecto ¿Qué? 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 Si es dura Como una Si es dura Como una piedra Pesa como una piedra Y me rozo Un diente Al morderla Tiene que ser Una piedra Si es dura Como una piedra Pesa como una piedra Y me rozo Un diente Al morderla Y me rozo Bueno Da igual Está loca La piba Eh Encontré Una tabla Hostia Vale Así que ¿Qué voy a hacer? Eh Floete Toma esto Vale Tabla mental Vale Vale Ya está Vale Tío Es un Golete Y por cierto Antiparalizador También Hace unos años Conocí a un tipo De lo más peculiar Que se llamaba Cromo Me dijo que estas piedras Tan escomunales Emiten algún tipo De energía Fíjate tú Porque hay que encontrar Una Precisión X Bueno Tío Vale Vale Adelante Amaura Debería ponerle Tumbas rocas A Maura Ahora te lo pienso Tumbas rocas Por Por Que baja la velocidad Diría que Por Hielo Porque El tumbas rocas Ya baja La velocidad Sabes Como Como el viento Y hielo También lo hace Y encima Tiene más potencia What Oye Oye tú Le viene Le viene Le viene a poner a Tumbas rocas Ahora Usa tu nueva Técnica Tumbas rocas Buenísima Amado Ha subido A nivel 22 Golbat Pues Spug Amado A cambio Vuelve aquí Adelante Spug Saca Golbat Ahora Usa Psicorayo Golbat Solo Impresionar Es super Ificaz Es Super Solo Psicorayo Es Super Ificaz También Y no Le mata Hijo De Puta Ataqueala Termina Con esto Un golpe Crítico El globat Límico Se ha Debilitado Buenísima Spug Que va a tener El momento Voz Cautivadora Pues Por Eh Diría que Por Antojo No quiero quitar Sorpresa La verdad Me habrás Derrotado No tengo Estilo Hasta para Perder Puka Ha ganado 920 Por vencer Esa es una especie De detallar El prodigio Que Ajá Entendido Que gusto Enterarse De una nueva Misión Con el El omisor Derrotar Estilo A este A Es Puertas Seguramente Igual Que Quien Lo diseño Y hablando Del tema Mira que Con que Con que Estilo Me Escabullo Que cabrón Que Hijo De Puta Eh Pues Y tenía La tabla Mental No nos olvidemos De eso También Creo que Es Importante Esas Cosas Piedad Trueno No voy a evolucionar Pikachu Porque Ya sabéis Como es La cosa Pero es Igual algo extraño Que emana De estas rocas Una especie De energía Que amplifica Mis poderes El medium body Se desafía Y saca Meditite Adelante Laura Ahora Ahora Estoy por lucha Eh Cuidado Eh Mierda Pulso Derribo Y matarlo De un golpe También Te digo Creo que Puede Matarlo De golpe Vamos Buenísima De un golpe Digo Saca Kirlia Pues Igual Rastro Rastro De Kirlia Piedadada De Kirlia Ahora Usa Derribo Buenísima Buenísima Nadie Nadie Ha mejorado De nivel Wtf Me da igual Eh Y eso Bueno Uff Cuidado Esto es cosa de mayones Así que tú, pequeño ajo Ya puedes dejar de incordiarnos Recuta del Team Flair Te desafía Y saca a Electrike Adelante, Amaura Ahora ¡Usa tumbas rocas! Electrike salvaje Usa el ataque rápido No es muy eficaz Amaura usa tumbas rocas Y no le quita Ni la mitad, eh Trae a Aurora Buenísimo Sin más Hijo de puta Ya verás tú Usa el rayo Aurora Termina con esto El Electrike El enemigo se ha debilitado Vale Creo que Spug Vamos ahora, cambio Ven aquí Adelante Spug Hace el trabajo bien hecho, eh Ahora Espera ¿Es siniestro ¿Es siniestro? Oh Cuidado No confío No confío Y así aprendo a... Aprendo algo hoy, ¿sabes? Creo... Vale Ahora Obos cautivadora También podría ser Pero bueno, no ¡Usa psico rayo! Buenísima Spug Pacho me ha subido a nivel 23 Fletchina va a subir a nivel 27 Y que va a prender Viento cortante No Bah Hasta aquí hemos llegado Así que no hay quien trabaje Desentrañar este objeto de estas piedras ¿Es algo para mayores o no? Dos patines Jaulucha Hostia jaulucha 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 es la... Es la polla, eh Jaulucha ¡Venga! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Vale, he vuelto Eh... Vale, cuidado cómo utilizar hoja afilada ¡Ya he aprendido hoja mágica! Vale Joder, tío ¡La puta madre! ¡Hijos de puta! ¡Eso es del Team Flea de mierda! Vale Vale Ok Eh... Sí Vale, dame unos segundos Gracias por esperar Esperamos volver a verte Vale Estos cabrones Ponen 500 entrenadores en la misma ruta ¡Hijos de puta! Vale Vale Tío, no me lo puedo creer que ese Hawlucha Haya destrozado a mitad de mi equipo Eh... Te desafía Y saca el gulping ¡No me voy a dejarme vuelo aquí! Adelante Spug Otra vez Otra vez Hostia Otra vez O sea, psico rayo ¡Hostia! Casi Amnesia Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Una voz cautivadora Y le mata ¿Cómo? Otra vez No me lo puedo creer Pero con esta le mata, creo Este... Este a un PS, creo Vale, bueno El gulping se ha debilitado Spurs ha subido a nivel 23 Vamos a dar nivel 23 también Logaría de a 27 Vale Me voy a poner a Spug primero Combatir en una atracción turística Puede ser un bonito recuerdo de viaje, ¿no? Este es Pokémon Drifilum Es Spug Porque... El tipo psíquico creo que puede contra tipo... Fantasma, ¿sabes? ¿Qué? No lo sabía, ¿eh? O es el siniestro, mierda, tío Es el siniestro, mierda, tío Vale Pocotas Seguimos Ahora Usa Psicorrayos de nuevo Debería haber usado sorpresa Tengo que usar sorpresa De vez en cuando ¿Ves? Si hubiera usado sorpresa ¡Hostia! Ya estoy La turista Alinsaga Vale Ahora sí ¡Sorpresa! Pero ha fallado ¿Por qué ha fallado? What the fuck ¿Por qué no me ha usado un ataque Como tal? ¿O por qué? No sé Ni puta idea ¡Un flete estático! ¡Qué cabrón! ¡Usa Psicorray! Vale ¡Qué joder! ¡Puta! ¡Hasta la salanda de la salanda de Spug! ¡Sí, por daño! ¡Me acabo con esto! ¡Hostia! Se ha confundido Vale Está bien A Spug Esa voz ha activado la Termina con esto ¡Termina con esto! ¡No te mueras! Joder, puta Puto pachillito de mierda Vale, pancha ¡Venga, pancha! ¡Pusa! ¡Vuelve cálate! Encima me da un huevo de experiencia ¡Tío! ¡Era bueno para Spooch eso! ¡La puta madre, tío! ¡Qué cabrones! Dios, esta música sí que es buena, ¿eh? ¡Aquí me ha lloviendo, 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 ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! Bueno, eh... Estaba pensando en cosas, eh... De tonterías mías Eh... ¿Una Pokémon? ¿What? Pueblo, Kromle... Kromle Donde se encuentran meridias por todos lados Donde se encuentran a la escuela en la escuela en la escuela en la escuela en la escuela? ¡Donde se encuentran a la escuela en la escuela en la escuela en la escuela en la escuela! ¡Uf! Piuuuuu... ¿No es que puedes esperar? Esperamos volver a verte No está mal mi equipo, eh No está mal Arena fina ¿Habrá una manera de entrar en el laboratorio del AISO? No está mal El grandioso Team 4 No te pertenezco Pretend usar los mediles de la lucha 10 Y un tesoro de valor inconmensurable Para conseguir la felicidad de todo el mundo En este mundo Los que tienen poder son gente con estilo O sea, sereno ¿Viste eso pasar aquí? Sí, pero... ¿Dónde se ha metido entonces? Ese camino de ahí es un cañon sin salida Así que no creo que se vaya dirigido en esa dirección ¿Qué es nada? Vale, sereno No, no, no No, no ¡El bócario! Anda. Es el entrenador que me encontré en la Ruta 5, ¿no? ¿Puedes cuidar a la Inco? Esto es el miedo. No tengo la impresión de que mis bócarios se tienen enfrentado aquí en un combate. ¿Quieres con la etiqueta a nosotros? Dos bócarios en el mismo campo de batalla. ¿Sabes a cuál de los dos le gustas más? Experiencia gratis, ¿eh? ¡Adelante, Spoof! ¡Usa pantalla de luz! ¡Amago! ¡Ahora! ¡Usa 5 rayos! ¡Qué riendo mierda! Esto aumenta el ataque. ¡ pruebe! ¡Fuerbe! ¡En fin! ¡Por favor! ¡No agres tu seas! ¡Mierda! ¡OME C Broadway! Ahora Pancha Tú puedes hacerlo Ahora Golpejate Mierda, he cometado Es de defensa especial, creo Sí, es de defensa especial Vale Bueno Tío, la cantidad de experiencia que iba a tener Puj, tío Yo me lo puedo creer Tú sigue, Pancha Ahora Golpejate ¿Qué me das tú? Golpejate Tanta espana Tira Vale Tiro Dos Tiro Pancha Lo de que Te lo hice de mago Por favor Tiro 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 Usa ascoa Usa ascoa Sí, usa ascoas Vamos ¡Qué mazo! ¡Vamos! ¡Vamos! El lugar Me lo hace debilitado Dios Hostia Dios Santo ¡Hala Que mal Y con mis dos fabulosos Lucario Consigo ganar Pues mira Te jodes con ella Te jodes con ella Vale 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 No me lo puedo creer Que Que el Spook Este No ha podido ¿Eh? Pensaba que iba a poder Hacerlo Tengo que bajar esto Porque si no No se me oye Tampoco es para eso Una vaya acida ¡Hostia! Gracias Utilizo cuerpo, mente Y espíritu Para canalizar Todo mi poder Los mediums Estens El medium Don te desafía Usa solosis Adelante Spook Ahora Usa Sorpresa Buenísima Usa voz cautivadora Batalla Batalla de luz Mierda Tienes recuperación No me lo puedo creer Esto solo puede ser una broma Esto solo puede ser una fucking broma No, tío No me lo puedo fucking creer Vale Entonces Usa A Maora Y A Maora con derribo Y listo No me lo puedo creer, tío En serio En serio Aguanta No me lo puedo creer, tío Usas poder oculto cuando estás Amada Hijo de puta La puta madre, tío No me lo puedes creer No me lo he dicho No me lo puedo creer 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 batalla de luz ahora os ha ido pulso encanto hostia encanto la peli burbuja dios sigilev 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 eeeh floet no spug adelante spug que puedes hacerlo usa sorpresa ahora usa voz cautivadora vaya cuidado buenisima buenisima mierda no le quita nada fredjinder pelea de pajaros bueno si jinnif es un pájaro o eso que coño es jinnif bueno ahora usa ascuas este es el guapo que se quemara eh seria la polla ascuas quémate un golpe crítico quemado vamos hay afilado fredjinder se ha degritado ahora eeeh no spug adelante spug ahora usa voz cautivadora ahora usa voz cautivadora cariño acabo con esto buenisima ya esta no se ha quemado no se ha quemado buenisima vamos spug spug subiendo a nivel 24 jugadilla subiendo a nivel 28 quiero aprender lanzamiento que me da puta igual no se lo que es pero me da igual panchama subido a 25 ya de giro lanza por los aires al objetivo y hace que salga otro pokemon no 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 vale eeeh seguimos con spug porque esta tiene tipo parece que es tipo lucha la fuente del poder de una luchadora proviene de su cinturón ¿a que no lo sabías? la luchadora mariona te desafía y saca meufu adelante spug ahora usa sorpresa es eh lucha siniestro no es solo lucha creo ahora palmeo ostia no vale buena buenisimo busca activadora palmeo aguanta ahhh por que no lo aguanta que mierda tio a maura usa del vivo tio ok que he hecho que he hecho que he hecho dios era una cosa llamada frame advance no se que no se lo que es eeeh wtf tio que me he asustado un monton ahora eh no sabia lo que era cuantos medallas tengo tengo dos no la tercera es corellia despues es un un tipo planta despues es clemunt creo o no no se tio eeeh eeeh ostia un mensaje que tal a estas alturas ya te debe faltar poco para llegar a ciudad de antra no? genial parece que tu periploa por kalos junto a tu equipo pokemon va yendo en popa bueno antes de que se me lo diga me lo olvide resulta que en ciudad llanta hay cierta persona que sabe mucho sobre la mega evolución tanto que a que a todo el mundo le ha dado por llamarlo cariñosamente mega yayo hazme el favor de quedar con tus amigos y pasados a saludarlo vale? vale? pim pam pam vas a ver los efectos de mi enteramiento ja ya me lo juego todo en ese combate los cuerpos en mente rudi rudi sacando a mister mine macho vale? adelante spurdi a maura a maura ahora usa psico rayo en macho y cambia cambia no, no cambies eeeh usa derribo en mister mine mira mira tienes que debilitarlos ah no joder tío puta pie vale como quieras tío adelante pancham ahora usa usa psico rayo y usa cuchillada que ni se me ha pasado de psico rayo es muy eficaz joder tío es un raso de psico rayo no es un raso de psico rayo no vale lo que lo ha pasado de la illusions ni se me ha pasado de pincular con la misma no no es una insonorizar mierda ya se de que va ese tiene que ver con que los ataques de tipo con los ataques no con los movimientos que tenga que ver con voz que no le afecta o algo mierda viento ferro ahora usa psico rayo y sigan haciendo lo mismo mierda psico rayo no se confunde el cabrón eh adelante fue gadier ahora usa psico rayo y usa burbuja buenisima ah que encima fue golpe crítico eh espurra ha subido a nivel 25 queda prender psico carga vaya ataque para un pibe de nivel 25 eh pues por psico rayo eh vale arriba ese ánimo la intención es lo que cuenta hostia vamos está evolucionando me encanta el diseño de miaustic eh dios es god eh el diseño y lo necesitaba la verdad porque spug a ver no es que sea débil bueno a maora creo que es más débil que spug o sea bueno no es que sea malo es que tiene debilidades tipo lucha que tipo lucha sabes es algo es un tipo en que aparece a menudo y y la verdad es que si si me sale dos por tres un a ver está que rodeado de la manera del frimal no está mal vale vamos a maora tienes que mejorar coño es que si no es que si no entrenas después no me sirve sabes para eso quedaba con el con el también te digo porque hay cuatro no hay proporción hostia vale combate a ello no hay 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 flechinder mira eh aspas aspas doble equipo cuidado que tiene mala pinta este este pokémon de mierda adelante flechinder un golpe crítico vale si si ahora ataca con el ataque rápido ah vale bueno que cabrón tío nivel 29 win win pues esto dice la mierda voy a quitar la mierda esto porque vale buena y do pulso no aguanta flechinder mierda golpe crítico encima no me hagas golpe crítico cabrón de mierda vale os ha doido pulso mitad 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 vale buena eh usa picotazo ostia me ha quitado me ha quitado un huevo eh no golpe crítico de mierda tío ¿por qué no le quedan Pokémon dios tío está fuera de combate qué cabrón qué hija de puta dios miau stick se ve god god dios se ve hermosísima vale 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 ay madre mía oh si oh hey oh tipo lucha encima no has podido escapar eso no puede ser de esto que me salga un Pokémon tipo lucha entrenadores tipo lucha y su puta madre vale voy a serte sincero no sé si de verdad quiero salir de aquí ¿por qué? Linnon por fin un Pokémon que no es tipo que es tipo de normal tío por fin tío estoy hasta la polla pata cadena ha disminuido sale el ritmo y termina con esto rastreo buenísima hostia casi esto no puede estar pasando a mí o algo así que ha dicho ya no me acuerdo la Pokéball Needoball ese queso es un Pokémon ya ya me di cuenta eh bueno y eso también es un Pokémon es un Pokémon revivir ok no voy a revivir a Flechiner porque tiene más nivel que Frogadier y y y los dos ya tienen mucho nivel que digamos vale a Maura hostia hostia Mime Jr es es claro ve a un Mime Jr como Pokémon salvaje ¿sabes? vale eh Meowstic no a Maura y después Meowstic espejito espejito solo a ti puedo creerte dime ¿quién es de Kalos la más fuerte? la dulce toda tía la te desafía y saca Flow hostia Flow ahora saca Meowstic Adelante Meowstic vale ahora usa psicocarga termina con esto hostia no le mata eh enterrate en LOL vale buena ahora usa voz cautivadora vamos ¿cómo? ¿dónde vas tú? ¿me asic? hola no 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 gracias hostia puta la voz cautivadora es una mierda tío nivel nivel 25 how much nah psicocarga voy a tomar por culo joder tío Meowstic se ha debilitado ama maura maura ahora usa rayo aurora no 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 me lo puedo creer tío parece más rápido aurora a maura pero no es tío what the fuck entonces entonces vamos vamos a viento feérico tío como que me quita tanto este cabrón de mierda tío lo veas lo veas tú revivir a Meowstic ahora adelante adelante Meowstic termina con esto usa psicocarga golpe aéreo aguanta aguanta buenísima vale y de mientras me jodo a mis personajes a a mis Pokémon vale vaya fida estamos en la mierda pero así entreno a Panja a Meowstic vale esta música es god también joder tío y esta gruta sería god si no me salían Pokémon a cada dos por tres también piedra lunar what es una piedra de evolución creo no sé que Pokémon evoluciona esta piedra pero a X-Lash no es madre mía madre mía vale vale tiene pinta no tiene pinta de que tenga que poner mía hostica aquí dicen que soy guay pero yo simplemente adoro de mis Pokémon guilda doduo ah que no es tipo pensaba que era tipo da igual sorpresa ahora usa psico carga vale ahora gran bull siniestro Ada Fogadier adelante Fogadier ahora usa y dos pulso me encanta me da igual no me detiene nada que me importe la verdad solo se usa la ataque rápido cosa que no va cosa que no va a pasar así que hostia vaya hostión eh ahora ¿como? Heliof Tile hijo de puta pancha adelante pancha carga para la bola que cabrano usa ya viejido hostia encima es super eficaz buenísimo ahora pues allá vejido encanto mierda aparte de la intimidación dios si nada no me puedo creer un golpe cabeza vale buena buenísima 30 nivel 30 30 pronto tengo a geringia eh yo pensaba que no iba a tener tan pronto eh de verdad tengo de verdad tengo dos medallas what the fuck bueno esta puede cuidarme eh los pokemon vamos ahora ahora seguimos así a maoda no a maoda no puede hacer mucho durante este tiempo no puede hacer nada así que mister maim yo literalmente están casi al mismo nivel los pokemon salvajes salvajes no es pokemon de entrenadores pokemon salvaje o sea o sea what the fuck is going on hostia oye mister p susas destello los pokemon salvajes no te poder estarán tanto gracias no voy a usarlo pero gracias ojalá fuera tan fuerte como tú gracias adiós shinding adelante miaustic solosis que me era lindamente igual graniclus no está mal pero no me gusta el diseño es una mierda que no veas eh parece un un feto un feto en crecimiento o algo adelante eso adelante miaustic ahora usa bot cautivadora buenísima golpe crítico represalia ahora usa psicogarga dale vamos nivel 27 quiere aprender campo de hierba convierte terreno de combate en un campo los pokemon que salen en el suelo recuperan conjuro me da igual el conjuro campo de hierba al lamentarse que de coño vale hostia mauda nivel 25 tengo que cambiarlo vale ahora y a miaustic profesor gadier vale ya está bien desde tiempos inmemoriales los espejos siempre se han considerado objetos misteriosos y con el poder de los mismos te voy a dar tal repaso que no te va a reconocer en tu reflejo vale haz lo mejor que puedas eh si me hostia la emulcia mierda ah pero tengo a maura vale pensaba que tenía pancham de usa de el ribo y y a tomar tu culo cuida hostia que cabrón es tío confusión usa de el ribo como con esto que cabrón tío what the fuck eh floete que enseñe a maura tú no haces una mierda tío no haces una puta mierda eso está en la polla ya eh confusión ahora un sabiendo un sabiendo un sabiendo fédico alboroto está alborotado vaya mierda tío un sabiendo fédico a nivel 26 poder pasado vale caminamos por o sea espera eh bueno da igual panchamá 27 este quiero aprender tiro vital si el usuario ataca el último pero no falla no quiero aprenderlo tío quita un golpe cárate gol pues pues no es tipo fantasma creo fantasma fantasma choca ahora usa psicocarga dale buenísima tal y como dicen no juzgues no he leído pero bueno da igual no puede no me estoy estoy no mierda 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 estoy seguro que que el pibe está detrás de mí hostia basta de peleas basta de peleas estoy cansado estoy cansado estoy cansada por allá hostia vale a verlo cuánto han mejorado estos cabrones venga tú también te vamos a hacer partícipe de nuestra dicha de verdad se nos ve tan felices los recién casados bueno voy a quitar vuestro matrimonio porque vais a perder de tal manera que queréis el divorcio ya te lo digo yo presión psicocarga y usa cuchillada ahora sac cuchillada no le mata ni de coña hostia tipo bicho me elviné me elviné bueno usa psicocarga y usa cuchillada vamos dios no 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 mierda bueno así a maura mejora y tal da igual vale ahora usa rayo audoda y cuchillada buenísima aunque hayamos perdido no importa desparticipar sigo rebosando felicidad yo también supongo bueno la piba tiene pinta de divorcio pero bueno no voy a hablar de eso de hostia no es no es no es obligatorio porque la salida creo que es por aquí dios por fin la música dios es hermosísima tío es hermosa la música dios vale voy a guardar mis pokemon y voy a dejarlo por aquí vale dame unos segundos bueno voy a dejarlo por aquí espero que os haya gustado mucho no olviden dejar un like suscribirse si es que tanto me gustan nos vemos en el siguiente video vale adiós